En la actualidad lo que se ha hecho con Vox es un negocio, el negocio del patriotismo. Vox S.A., como dijo en su libro titulado precisamente Vox S.A., Miguel González por primera vez publicado el año pasado. Por primera vez los españoles escucharon hablar de una fundación privada vinculada a Vox, la Fundación Disenso, y por primera vez escucharon a un abogado del Estado hablar de algo de lo que estamos muy acostumbrados, como es mi caso, el modelo tributario 347. Le quiero preguntar, Macarena, ¿este dinero para qué se usa? Quiero decir, ¿se ha enriquecido Santiago Abascal o para qué se utiliza? Pues esta es una de las grandes cuestiones que hay que plantear. La cuestión es que quien tiene la gestión de fondos públicos está obligado a mantener una total transparencia y a explicar a dónde ha destinado hasta el último euro de dinero público. Ese es el punto. Pero usted lo sabe. Ese es el punto. Y a mí nadie me va a sacar de ese punto. Porque no solamente como... Pero Abascal se ha enriquecido, es que no me queda claro con su respuesta. El negocio del patriotismo es un negocio que tiene claros beneficiarios. Está Santiago Abascal como presidente y patrono vitalicio de esa fundación privada, con nombres y apellidos de por vida, y está lo que yo denomino el clan intereconomía. Kiko Méndez Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza. Este imperio que se ha erigido sobre Vox es, como decimos, un imperio que a la fecha tiene una cifra concreta. De dinero público desviado desde Vox a todo un entramado societario. Iñaki mencionaba al principio la fundación disenso, pero hay que hablar también de una sociedad puramente privada y mercantil. Tizona SL, que a la fecha, siendo propietad al 50% de Kiko Méndez Monasterio y de Gabriel Ariza, habría facturado en cinco años casi cuatro millones de euros, cuatro millones de euros, siendo su principal o único cliente Vox. Para la comunicación, me llama la atención porque en las ruedas de prensa en mitad de los periodistas no pueden entrar. Y ya de preguntar ni hablamos. Efectivamente, es una agencia de comunicación. Yo soy consciente de lo que he hecho dando un paso al frente y denunciando. Soy muy consciente de los enemigos poderosos a los que me estoy enfrentando. No quiero que nadie piense que lo estoy haciendo de manera irracional o sin ser consciente de los riesgos que estoy asumiendo. Yo no estoy poniendo en riesgo un proyecto político. Estoy poniendo en riesgo un negocio. Un negocio muy lucrativo hasta el punto que a la fecha, en apenas cinco años, han derivado, se han desviado 11 millones de euros. Le quiero preguntar, ahora le voy a preguntar también por esos enemigos de los que usted habla, pero usted es abogada del Estado, además especializada en corrupción. Le quiero preguntar, ¿desde cuándo sabía usted esto? Lo digo porque podía haberlo denunciado. Si lo conocía desde el interior, podía usted haberlo denunciado o bien en el mismo momento en el que abandona el partido. Sin embargo, no ha cursado denuncia alguna. Exactamente lo que te estaba explicando con anterioridad, Iñaki. ¿Qué tenemos en común? Que tú y yo hemos podido acceder a la información de la que yo dispongo en el mismo momento, cuando se han publicado las cuentas anuales de todas las mercantiles y fundaciones donde se ha desviado el dinero. ¿Cuándo ha sido este momento en el que yo he podido acceder? El mismo en el que tú habrías podido acceder. Tan solo unas semanas antes a que yo concediese mi entrevista a Jordi Évole, en febrero de este año, que es cuando se publicaron las cuentas anuales que me permitieron a mí constatar que se había producido un desvío en aquel momento, febrero de este año, de cuatro millones y medio de euros, que es lo que dije en el programa de Évole. Hoy, hoy, sabemos que han sido 11 millones de euros. Este es el motivo por el que yo, que si hago acredito en ese libro, es que en no pocas ocasiones en mi vida profesional he tenido que convertirme en un auténtico David contra Goliath. No he acudido a la justicia con anterioridad. ¿Por qué no acudo en este momento a la justicia? Que entiendo que es la siguiente pregunta que me formularías con todo el rigor. Muy sencillo, porque estamos en el tiempo de las preguntas, para actuar con rigor. Porque mis acciones judiciales siempre son acciones rigurosas. Entonces, estas preguntas que se formulan, las que yo formulo, son las preguntas correctas, que es lo que me hace tener una experiencia previa en la lucha e investigación contra la corrupción. Las preguntas que yo pongo encima de la mesa son preguntas que Vox se está negando a contestar. Y discúlpame, Cristina, para concluir. Hoy, por primera vez, lo que ha hecho Vox ha sido mandar para responderme a las dos figuras emergentes del nuevo Vox. Pepa Millán y José María Figaredo, que son la portavoz y el secretario general en el Congreso, que nos sustituyen a Iván y a mí, respectivamente. Vamos a escucharlo, de hecho, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Figaredo y a alguno más que ha hablado, a Garriga, creo. A ver, venga. Bueno, y Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso, ha dicho que ella se dedica a hablar de cosas, sería si que los comentarios sobre el libro los deja para las tertulias y los clubes de lectura. Entonces, yo voy a seguir con las preguntas. No sé si serán las adecuadas o no, pero igual usted puede arrojar luz. En los últimos días se habían publicado noticias sobre las cuentas de Vox. Por ejemplo, el desvío de Vox a disenso de cierta cantidad de millones de euros. También que había muchos ingresos a través de cajeros automáticos que al Tribunal de Cuentas no le cuadraban, porque la versión de Vox era que eran ingresos por venta de merchandising. Y el Tribunal de Cuentas decía, qué raro. Después, desvíos de dinero a esa empresa de comunicación de la que usted hablaba, que tampoco le cuadraban al Tribunal de Cuentas. Y lo siguiente que hemos sabido es que de pronto dimitió el gerente de Vox. Y claro, los que no conocemos el funcionamiento interno del partido decimos, uy, ¿el gerente? ¿Por qué ha dimitido? ¿Si está todo bien? ¿Por qué ha dimitido el gerente? ¿Usted eso nos lo puede contextualizar? ¿Por qué puede dimitir el gerente de Vox? Mira, siempre hay determinadas dimisiones que suponen alertas, que suponen alertas rojas, que como indicios de que hay que seguir investigando son evidentes. Una de ellas es la que estás comentando, la dimisión típica del gerente de las compañías. Otra es la del secretario general de los consejos de administración. Permíteme que antes de contestarte me detenga en las declaraciones que has hecho, porque es cierto que es la primera vez que Vox responde. Esta es la valentía que demuestra Santiago Abascal y el clan Intereconomía, cuando para responderme lo que hace es sacar a dos jóvenes políticos que lo que hacen es seguir el dictado que les hace Kiko Méndez Monasterio de las declaraciones que tienen que hacer. José María Figaredo dice que no sabe muy bien de dónde saco las acusaciones. Yo respondería que lo que tienen que hacer de una vez es, como decía anteriormente, o llevarme ante los tribunales si estoy mintiendo o, si estoy diciendo la verdad, sacar los papeles, porque las informaciones y las acusaciones que yo formulo se obtienen de un simple examen de las cuentas anuales cruzadas de las distintas compañías si uno sabe analizarlas e interpretarlas como es mi caso y a lo que me he estado dedicando. Carlos, usted decía, me estoy buscando enemigos muy poderosos, ¿quiénes son esos enemigos? Entiendo que son los que ahora mismo controlan y manejan los designios de Vox, ¿quiénes son? ¿La urbanización ultracatólica? ¿El Yunque? ¿Alguna...? Olvídate, Iñaki. ¿Quiénes son? Y permíteme que te hable... ¿Quién queda allí mandando? Olvídate, olvídate, olvídate. Nos intentan enredar hablando del Yunque, de Irán, de Miami... Olvídate porque esto tiene nombres y apellidos muy concretos, hay cuentas corrientes particulares muy concretas detrás. Cuando yo me refiero al clan Intereconomía, me refiero a quienes en la actualidad dominan y gobiernan Vox. Porque, por ejemplo, Jorge Busadé es un simple pararrayos, es un hombre de paja. Desde luego, Santiago Abascal es una marioneta. ¿En manos de quién? De Kikomen, del monasterio y de Gabriel Ariza. Cada uno en su ámbito respectivo. Y por encima de todos, ¿quién está? Julio Ariza. Menciono nombres muy concretos que son enemigos muy poderosos. Pero tanto manda Julio Ariza, Macarena. ¿Tanto manda? Y lo hago siendo consciente. Lo voy a resumir de manera muy concreta. Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía. Y en este momento hasta aquí voy a leer. Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía. A cuyo frente... Es que me dan ganas de hacer una afirmación, pero igual me llevan a los tribunales. Usted que es abogada del Estado, ¿la hago o no? ¿La hago y usted me dice caliente o frío? Mete un presuntamente. Vale, Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía. Por lo tanto, como quiebra de Intereconomía, alguien presuntamente pueda decir total... Pues a ver, ¿qué hago? Necesito dinero. Yo solo puedo decir... Presuntamente. Que esa quiebra de Intereconomía ha dejado un agujero de deudas de 80 millones de euros y solo con la hacienda pública son 21 millones de euros el actual.